A Jalear Motores ¡Eso! 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 ¡Necesito! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ya estamos aquí! ¡Au Miché! Les damos la bienvenida pues a todos ustedes que ya están A ver, iniciamos siempre agradeciendo a Dios Todopoderoso Y a ustedes amigos que ya se están conectándose a estas horas de la tarde Un poquito tarde, pero ya estamos aquí Lo más importante es compartir, aunque sea un rato, pero Esta noche vamos a... Nos vamos de largo, de largo ¿No es así, Vanesita? Hasta las 5 de la mañana A ver, esta vez nos trasladamos a la región San Martín Al departamento de San Martín Al pueblo querido Tocache Hoy es el aniversario personal de nuestro amigo Hoy está de onomástico, de mantel largo Está casando, está botando la casa por la ventana Toda afuera, a la calle Nuestro amigo Melwin Arellano Morillo ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño! Esto va de parte de tu padrecito, ¿ah? De tu padre que te quiere, te estima Y de tu mamá Roberto Arellano Padilla Y tu madrecita linda Ceredonia Morillo Viera ¡Ay, ay, ay! Y parte de tus hermanos Pero más adelante vamos nombrando a todos, ¿ah? Bueno mis amigos, ahora sí ¡Con cariño! ¡Avanzando! Se ha dicho Bueno Le doy la... El pase también a Vanesita Por favor, disculpe, ¿eh? Por favor Para nuestro amigo Melwin Arellano Claro que sí ¡Feliz cumpleaños! Mi estimado Melwin Arellano Morillo De verdad de corazón Muchas felicidades De corazón aquí Con nuestras amistades Sin llorar, sin llorar Estamos para alegrarte Para que rea la aurora Pero no me vas a llorar No llores Ya vamos ¡Mucho mecho! Espero que estoy llorando por eso ¡Ya vamos! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos Melwin Cumpleaños felices Te deseamos a ti ¡A ti Melwin Arellano Morillo! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí con el ministro del árbol! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo único! ¡Ajá! ¡No hay más! Y si hay más Lo mandamos a exterminar ¿Sí o no me he dicho? ¡Eso sí! ¡Feliz cumpleaños Melwin Arellano Morillo! ¡Con cariño! ¡Eso sí! Desde muy lejos he venido Enquiada por la clara luna Desde muy lejos he venido Desde muy lejos he venido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahí! ¡Aurelio Gutiérrez el Benicho! Y para todos los que están viendo A compartir se ha dicho, por favor ¡Ah, claro que sí! ¡Como tiene que ser y ve! ¿Sí o no, Benicho? ¡Gracias! ¡Feliza nomás! 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 Esta noche bailaremos y mañana también a gozar, amigos míos, hasta que raye la aurora. Esta noche bailaremos y mañana también a gozar, amigos míos, hasta que raye la aurora. Gracias a tu papá, Roberto Arellano Padilla y tu mamá, Celidonia Morillo Viera, en San Martín, Tocache, Raúl, Roberto, Eistei, la familia Arellano. Para los hijos bonitos, otra bien, la Arellano, ¿dónde está? Oye, Lucerito. Ajá, y para Rodrigo. Claro que sí, para la hermosa cuñada, seguro que es la más engreída. La Sheila, la Sheila. Oye, Sheila. Eso, eso sí. Ay, 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 sigue, sigue, sigue. Que siga, que siga la jarana, mi bicho. Ajá, ajá, a compartir, se ha dicho. A ver, a ver, vamos a compartirnos acá. Y una vez, y una vez. Ajá, ajá, eso. Vamos a Evalu Rivera, a compartir, a compartir. Nos vamos a Huánuco, para todas las huánuqueñas bonitas. Eso sí. Y vamos a Anker, tierra linda, claro que sí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Por favor, todos a compartir mi bicho también, de una vez. A ver, ustedes, muchas gracias, de veras. Muy agradecido a toda la gente bonita de la región San Martín, allá en Tocache, la selva peruana, gozando de lo nuestro, nuestro huaynito. Gracias, agradecer también a Dios Todopoderoso por acompañarnos, a ustedes, el público, porque ustedes son el pilar fundamental para cada transmisión, para cada canción, cada tema, para poder difundir a través de ustedes. Llegamos en cadena, traspasando fronteras, amigos lindos. Así es. Muchas gracias. Invitamos a compartir nuestra transmisión y así, pues, llegar a más corazones, seguir impactando, seguir transformándonos, de alguna forma, al artista más feliz. Claro, pues. Bueno, mis amigos, también, pues, traspasando fronteras. Estamos en diferentes lugares del mundo, no solamente estamos en el Perú. Gracias, de veras, a ustedes. Muy agradecido a todos. Y vamos a seguir con la música. Por favor, vamos a invitar a la Vanecita que cante, la Vanecita. Ahorita se crece, se crece. Vamos a ir. Ay, ay, ay. Esta canción con cariño para ti, por el día de tu santo, escúchalo, sin llorar, por favor. Para Javier Cabello y para Melvin Arellano, morío, con cariño para ti, mi hermano. Vamos a ir, Manecita. Ay, ay, ay. Ay, ay, shh. Baja, baja, mal agüero, porque cantas tan temprano, sabiendo que estoy llorando. Baja, 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 mal agüero, porque cantas tan temprano, sabiendo que estoy llorando. En los brazos de mi chungachino, en los brazos de mi amorcito. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eso sí. Richard, Néstor Ramos, con cariño para Gabriel Ramón. Vamos, Marquito Romero. Córdoba, con cariño. Ay, Pacapacita. Oye, Marquito Romero. Ese Pacapaca mal agüero, ¿dónde estará? Ese burro está en Anchor. Ese Angachino se escapó a Nueva Jersey. Ajá. Leonardo Reo. Baja, Pacapaca mal agüero, porque cantas muy temprano, sabiendo que estoy durmiendo. Baja, Pacapaca mal agüero, porque cantas muy temprano, sabiendo que estoy durmiendo. Baja, Pacapaca mal agüero. Paca, paca, malo abuelo, porque cantas muy temprano, sabiendo que estoy durmiendo, en los brazos de mi amorcito, en los brazos de mi tucachino. Eso sí, ay, 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 para Fatty la Dulce, la Bishki Bishki, oye, hay otra más Bishki Bishki, oye, Roberto Areñano, claro que sí, y la señora Celedonia, y para ti mi estimado Javier, Javier Zacarías, ajá, eso sí, Sánchez, el Trotamundo con cariño, au, Miguel. Y esta canción también va para ti, ¿eh? Eso, Fatty, eso sí. Ay, 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 que siga nomás, que siga nomás. Esa es la diabetes, recuerda, dice. Cuidado, cuidado. Oye, ¿en dónde metas con mis amigos? Cuidado. Vete con el bicho, pero no con las mujeres. Vamos, Michelle. Eso sí. A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mi pueblo, hay una plantita que se llama Cuyacuya. Hay una plantita que se llama Cuyacuya. Eso sí. A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mi caras, hay una plantita que se llama Cuyacuya. Hay una plantita que se llama Cuyacuya. ¡Ay, ña, ña! Cuyacuya. Así tú no me quieres, San Cachino. Así tú no me amas, Tocachino. En una bebida te voy a dar Cuyacuya. En una bebida te voy a dar Cuyacuya. Ya sabes, ya sabes, si no me quieres, te voy a obligar a quererme con el Cuyacuya. Vamos, Meluín, Arellano, Morillo. Vaya, en Cocachi. Vamos, vamos. ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños para tu papito lindo a todos, ah! Roberto y Ceredonia, con cariño. ¡No, mi picho! ¡Qué lindo, rico! ¡Ajá! ¡Con cariño! A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mi pueblo, hay una plantita que se llama Cuyacuya. Hay una plantita que se llama Cuyacuya. Si tú no me quieres, San Cachino. Si tú no me amas, Tocachino. En una bebida te voy a dar Cuyacuya. En una bebida te voy a dar Cuyacuya. ¡Eso sí! ¡Una más! ¡Ajá! Esta Cuyacuya va a ir para directo a tu corazón. ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Ahora sí! ¡Compartan, compartan, por favor! ¡Verlita, Ortega! ¡Chile, Las Arte! ¡Flavia, Flor! ¡Oberto, Alvarado, Panturo! ¡Es el espacio! A la bajadita de mi pueblo, a la bajadita de mis caras. Hay una plantita que se llama Cuyacuya. Hay una plantita que se llama Cuyacuya. Hay una plantita que se llama Cuyacuya. En una bebida te voy a dar Cuyacuya. ¡Eso te voy a dar! Al pie de una lista me puse a escribir, al grabar tu nombre me puse a llorar. ¡Ajá! ¡Añáñáo! Al pie de una lista me puse a escribir, al grabar tu nombre me puse a llorar. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Ahora, Wilder Eusebio con cariño. ¡Ajá! ¡Eso sí! Ahora, 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 vamos. ¡Aurorito, Pes! ¡Arenquiano, Morillo! ¡Apullo, Marenas! ¡Andrea Trujillo, Seixas! ¡Víctor, Nicolás, Quintana! ¡Con cariño! ¡Apullo, Pes, oiga! ¡Ajá, ajá! ¡Así, así, así! ¡Oye, oye, oye! ¡Sorbrito, sorbrito! ¡Ajá! ¡Van a estar! ¡Ay, sí! ¡Van a estar! ¡Javier Cabello! ¡Arriba el Perú! ¡Aunge! ¡Y que viva, que viva lo nuestro! ¡Ajá! ¡Marquito Romero! ¡Sí, Marquita! ¡Salud, salud! ¡Alfonso Benítez! ¡Seguro que hasta chinga, chinga! ¡Flaver, Flor! ¡González! ¡Van a estar! ¡Van a estar! ¡La reina Yaria Cáceres! Sonia Cruz Valverde ¡Para Braulio Cruz Valverde! ¡Hencio sí! ¡Van a estar! ¡Van a estar! ¡Ajá! De seguro le pesa Seguramente la otra cosa Ay, ay, ay La conciencia, amador, mal pensado Mírale, mírale Vamos, eso sí ¿Cierto o no? Ya se le había olvidado Vamos, vamos, River Andagua Ajá, eso sí Una más, otra más Por favor, bien dicho, por favor Vamos a ir con la salud Ajá, eso, eso Para Melisita Con cariño para ti, Melisita Espinosa Enma Doña Gómez, Enma Gómez Ángel Galindo, Chico Vélez Oye, Chico Vélez Oye, Chico Vélez Para Lavado Ferrer Saludos desde Chuques Juan Hugo Para Yey, Toro Vásquez Vamos, vamos Eutropia Toro Taipe Siga, siga mandándose saludos, por favor Para Luzo Lucho Lino No se olvide de compartir Saludos para cumpleaños A mi esposa Sonia Bailón Puente Piedra Ahí está para Sonia Bailón Para mi estimado amigo John Santiago Cariño Por favor, saludos con el sí Claro que sí Saludos de caracito Mishki, Mishki, Lachu Mishki Muchas gracias Marquito Pasa, pasa Pasa si quieres a la fundita Oscar, vamos a la morga Oye, Chico Vélez Y a veces el Mercaballero Bravo Arriba Pamparo Más Eso A su A su madre Dice acá Así que pesa, dice Bueno, pesa, dice Pero no sé de dónde sale La fibra, la fibra Vamos, vamos, vamos Eso sigue Cómo baila, cómo baila Que te sueña, por favor Vamos, mi dicho Y con esa picadita Se va a dar un zapateo Y papá, piso, tucumán Mishki, Má, Colorta Seizura, Manda, tucumán Taguila, China, Pabra, Suncho Papá, piso, tucumán Mishki, Má, Colorta Seizura, Manda, tucumán Taguila, China, Pabra, Suncho Eso ya Bueno, no, mis amigos de Guantanica Por la familia Cintena Huiza La familia Saez Con cariño Arriba Cusco Ajá Y esta vez la región San Martín De fiesta Porque es el cumpleaños De nuestro amigo Melwin Arellano Morillo Oh, el único, el único Ajá Así Ay, ay Aquí Siempre Tuquita, sueño Y Vanecita, pues Vamos, vamos Y Manuya, mis Ay, no, yo, mis Ajá Ajá Así Así Ahí Ay, ay, ay Bravo Eso sí Para Emilia Pascual Con mucho cariño Para ti, Emilia Pascual Para José Manuel Osorio Madrid Hola, hola ¿De dónde? A ver Para Flyer Flor González Mau Uso Para Manuel Espinosa Tarazona Presente Llamellín Mi paisita Ahí están, carambas Para Elías Wilka Pérez Que dice Bien, Vanessa Con canciones Y estás Contratado Para Conciertos En vivo Vaya afinando La voz La voz está afinada Super Más bien Falta continuidad Bueno Para César Cruz Eras Saludos desde Trujillo Amigo César Para Neficabi Castro Buenas tardes Mi estimado amador Qué linda música Auténtica Qué hermosa la mujer Saludos desde Usa éxitos Cuídate Mucho Bendiciones Para ti Amigo César Cruz Un abrazo Desde aquí Para todos Nuestros compatriotas En diferentes lugares Del mundo Ahora sí Vamos a continuar Ay, 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 ay Que vivas, que vivas, que vivas, que vivas, que vivas, que vivas, santo, por favor Vamos Vamos Eso sí Agradecer a Dios Agradecer a Dios Tabletaume Amigo Escabar, que vivas, que vivas, que vivas, que vivas, que vivas, que vivas en la distancia ¡Tarpa y goma! 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 ¡Anillo ya está chiquitísimo! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Meluín Arellano! ¡Felicidades Papalito! Y saludos para tus hijos Graviela, Lucero y Rodrigo, la familia Arellano. ¡Cogarín! ¡Claro que sí! ¡Allá! ¡En Tocache! ¡Arriba Tocache! ¡Y nos vamos a la serranía de Guaral! ¡Eso sí! ¡Agaría Sánchez! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos de nicho! ¡Y para tu cuñadita Sheila! ¡Ajá! ¡La hermosa, la única, increíble, creo! ¡Gracias a tus padres Roberto y Celedonia! ¡La familia Arellano moría! ¡Eso sí! ¡Arriba! 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 ¡Valecita! ¡A siete clases! ¡Claro en la huayta! ¡Ocho clases! ¡Guaman ripa! ¡Ajá! ¡Dura pouca! ¡Ajá! ¡Dura pouca! ¡Ajá! 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 ¡Eso sí! ¡Ajá! 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 ¡ ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Grabiel Gispe! ¡Eso sí! ¡Sigan, sigan compartiendo! ¡Oli Asensio Ortega! ¡Eso sí! ¡Con cariño, pues! ¡Con amor, con amor, con amor! ¡Vamos, mi nicho, mi nicho! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Eso sí! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Con cariño, con amor, con amor! ¡Vamos, mi cariño! ¡Claro, pues! ¡Y chachati corpistarizo! ¡Amurti corpistarizo! No hay para ellos chiquita, no hay nada que ver. No hay nada que ver, no hay nada que ver. No hay nada que ver, no hay nada que ver. No hay nada que ver, no hay nada que ver. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Que sigan las paradas a patear! ¡Apatear un mero y un cariño! ¡Oye, Braulio Trujillo Salinas! ¡Ese es mi hermanito! ¡Compartiendo nuestra emisión! ¡Con cariño! ¡Para todos los hermanitos, el compañero, el abuelito, el robo, el reyano! ¡Con cariño, con cariño! ¡Eso sí! ¡Emilia Pascual! ¡Verdad Otarma! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! 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 ¿Y dónde está nuestro santo? ¡Vamos, Mery! ¡Vamos, Mery! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Toma que te doy! ¡Toma que te doy! ¡Recibe, recibe que te voy dando! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Nermi galereño murillo! ¡Ajá! Un salomito cordial para Antonio Mamani en el distrito El Crucero en la provincia Carabaya, en Moruro, en Puno ¡Ajá! Y para Aquiles Molina Nuestro amigo Ayacucalpa ¡Eso sí! Aquiles Molina ¡Eso ya! ¡Con cariño, pues oiga! ¡Aya yao! ¡Achayao! ¡Eso sí! Seguimos, seguimos ¡Esto sí! Que se pone bueno Porque recién comienza Se suene muy, buenazo Suene muy poquito, buenazo Sigan compartiendo amigos Cariño para todos ustedes Esta gaila jirca Que anala pujote Y Charco Yrantar Yrantar Así lo mismo Mi caracina Y Ay, guaco Yrantar Yrantar Así lo mismo Esta chiquilla Ay, guaco Yrantar 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 Esta caracina se va Se vuelve así como la nube que está en el cerro Se va y vuelve Au, Michelle Traduciendo un poco al castellano Nuestra quechuita Nuestra lengua materna Vamos ahí Melvin Arellano Orgulloso Yrantar Y Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena muchacha. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo son las chiquillas, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, tiempo y ancho buena comida. Yuyo Llamas, tiempo y ancho buena comida, así lo mismo esta chiquilla, charmsa que demora comida. ¿Qué se hace, pues? No creo, Dios. La mala Eva nunca muere. Nunca muere, pues. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices. Qué chupita, qué chupita. Ahorita va. Ahorita va. Así, así, mamacita bonita. Eso sí. Ay, ay, ay. Rivera Alarcón. Con cariño. Ajá. Melvin Arellano. Ay, 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 guau, guau. Ay, 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 ajá. Vamos, Trotamundo. Un cariño. Eso sí. Nuestra qué chupita, pues. Bravo. Feliz cumpleaños. Y que viva el santo, por favor. Y que beba. Y que beba. allá en Tocache no, allá Siete Raíces Mazato, la RC no sé qué son, qué tragos exóticos bueno mis amigos, muchas gracias de veras por compartir, por seguir compartiendo nuestra transmisión, así pues estamos aquí nuevamente con Vanesita López con el ministro del interior, solamente de interiores él sabe de interiores nada más y hablando del ministro pues no, acá el hombre se ha ido allá al palacio, no sé qué cosas, por qué no es la solución del paro, todas esas cosas y ahora, o sea que por gusto estás ahí en el ministerio no, es que si damos solución pucha, para nosotros ya no hay solapa, no me calles qué tal qué tal sinvergüenza bueno mis amigos hay que ser sinvergüenza, hijo de licha este ministro se pasó Aurora Cruz, que dirá, a ver Aida Sotoro con cariño, a ver a ver ya, ya, ya está eso sí, vamos a cantar unita más, otrita más auye más y más y más y más amanecemos de la piedra lisa yo me resbalé estando solita yo me cautivé yo me cautivé ay, querer, querer ay, amar, amar trabajo había sido querer olvidar quererte olvidar sí, sí, sí y, sí, sí什么 yo me cautivé no me cautivé sin llorar, sin llorar Yo me cautivé, yo me cautivé Ay, querer, querer, ay, amar, amar El trabajo había sido querer olvidar, querer olvidar Borrajas estoy buscando, borrajas para borrar Tú también estoy buscando, olivo para olvidar, olivo para olvidar Borrajas estoy buscando, borrajas para borrar Y yo también estoy buscando, olivo para olvidar, olivo para olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! De la piedra lisa yo me resbalé Estando solita yo me cautivé, yo me cautivé ¡Eso! Ay, querer, querer, ay, amar, amar El trabajo había sido querer olvidar, querer olvidar ¡Eso sí! Borrajas estoy buscando, borrajas para borrar Yo también estoy buscando, olivo para olvidar, olivo para olvidar ¡Eso sí! Borrajas estoy buscando, borrajas para borrar Yo también estoy buscando, olivo para olvidar, olivo para olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tócale, tócale! ¡Oye, oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren! ¡A mañana frío! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Ay, Pol Álvarez Osvaldo Chávez Reyes ¡A un biché! ¡A las mías! ¡Oye, Alancito Dios! ¡A ña ñao! ¡A chayao! ¡A un biché! ¡Oye, chiquito bonito! ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Te voy a dar, pues, te voy a dar, pues Mi corazón, si es que me quieres Si es que me amas, te voy a dar Te voy a dar, pues, te voy a dar, pues Mi corazón, si es que me quieres Si es que me amas, te voy a dar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño, con cariño! ¡Vamos, Amador! ¡Quita su... ¡Eso sí! ¡Ah, ah! ¡Ese pasito fue en el vino! ¡Eso sí! ¡Oye, Roberto! Silidonia La familia Arellano Claro, Julio ¡Ayer tocache! ¡Ay, ay, ay! ¡Y más te que vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, compañera! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ah, ay! ¡Ahí! ¡Ajá! 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 ¡Así, así, 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 Berwin! ¡Así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso sí! Ahora, pues, un cariño para todos ustedes Canciones que llegan al corazón Canciones que te hacen vibrar ¡Eso sí! ¡Sí o no, Vanesita López! ¡Tiene que ser y debe ser! ¡La carayinita, la más bonita! ¡Eso sí! ¡Ay, ya no me veo! ¡Ah, cuidado! ¡No me tapes! ¡No me tapes, amador! Aquí en mi pecho Tengo un puñal Clavado en el fondo de mi corazón Esto nadie, nadie me podrá quitar Si no es la misma quien me la puso aquí Aquí en mi pecho Tengo un puñal Clavado en el fondo de mi corazón Esto nadie, nadie me podrá quitar Si no es la misma quien me la puso aquí ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! Con cariño para ustedes Y con amor Para Melvin Arellano Morillo ¡Eso sí! ¿Qué dirás ahí? Emilia Pascual ¡Vamos ahí, corazón! ¡Eso sí! ¡Arriba Tocache! ¡La región San Martín! ¡Eso sí! ¡Au, Michelle! Amorcito mío ¿Dónde andarás? Mientras yo lloro Y sufro por tu amor La gente me dice Olvido ya Pero yo no puedo Me quiero morir ¡Señor! Amorcito mío ¿Dónde andarás? Mientras yo lloro Y sufro por tu amor Y la gente me dice Olvido ya Pero yo no puedo Prefiero morir Tonto corazón ¿Por qué te enamoras? Sabiendo que un día Sagrado te dejará Tonto corazón ¿Por qué te enamoras? Sabiendo que un día ¡ companionado! Amorcito al sous tämä ¿Puedo te enamoras Ozone jes Tonto Tal Tonto 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 Qusol ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vas a hacer? Soy borracho. ¡Ahora, ahora! ¡Eso sí! Con cariño para Melvin, Aleliano, Murillo. Con cariño todas las canciones para ti. Cada canción, cada minuto, cada segundo de esta música para ti. Acote monapa, vuelta monapa, a mi hija de mi grito. Ven a puna, su mano apusta, su celo, chúcar jaikita, rabio, chúcar jaikita. ¡Oye! Si cuya marca, si guanyo marca, cambia ese niegita. Manapuna, su mano apusta, su celo, chúcar jaikita, borracho, chúcar jaikita. ¡Eso sí! ¡Cambia tu género, por favor! ¡Ajá! ¡Vamos ahí! ¡Oye, Roberto Arreñano! ¡La señora Celedón y Amorillo! ¡Vamos, Zacarías Sánchez! Este bonito tema, de mi voz directa tu corazón. ¡Aulel! ¡Arellana Mojillo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Te llevaste, te llevaste, te llevaste mi pañuelo, un bordadito con mi nombre y a su lado mi apellido. ¡Ay, te dejo, ay, te dejo, ay, te dejo mi recuerdo! ¡Sí, cabrón, mi pañuelo, por favor! Un bordadito con mi nombre y a su lado mi apellido. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, ahí decía Vanessa López! ¡Aquí el pañuelito! ¡Hará que te acuerdes de mí! ¡Nunca voy a perder ese pañuelito! ¡Si lo pierdes! ¡Siempre voy a tener un pago almohada! ¡Ya no es mi culpa, si ahora me he dicho! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el poncho que me regalaste! ¡También lo guardaré! ¡Ay, ay, ay! Te llevaste, te llevaste, te llevaste con mi vida ¡Ajá! Con mentiras y traiciones, acabaste con mi vida ¡Acabaste con mi vida! ¡Eso! Ay, te dejo, ay, te dejo, ay, te dejo mi pañuelo Un bordadito con mi nombre y a su lado mi apellido ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! En un pañuelo me diste tus pepas para guardar Y yo te devuelvo el pañuelo Guárdalo como una flor ¡Ajá! En un pañuelo me diste tus pepas para guardar Y yo te devuelvo el pañuelo Guárdalo como una flor ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Síguele, síguele, síguele! ¡Lúcete, bien dicho, lúcete! ¡Vamos, ahí! Poncho la cara más queiquita Manarán caticullazo Al saber que no me quedes ¡Ay, no tan caro na yasha! Poncho la cara más queiquita Manarán caticullazo Al saber que no me quedes ¡Ay, no tan caro na yasha! ¡Eso! ¡Ya sabe, Vanecita! ¡Eso sí! ¡Recién me entero, ah, por favor! ¡Vamos, vamos! ¡Ajá! ¡Así! ¡Es el ministro! ¿Cómo he dicho? El ministro del interior A estas horas en la finca A mi le falta una canción Sí, se la veo muy desanimado ¡Aquí estamos! ¡Conventos y felices! En el cumpleaños de nuestro amigo Melvin Arellano Morillo Hay que mirar y compartir Sigue, sigue la carana Mi lechón no es caribano Para tocar tante balde ¡Ay, mané! Hay que mirar y compartir Sigue, sigue la carana Mi lechón no es caribano Para rascar tante balde ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! Ahora, ya ves, ya ves Esta Vanecita está brava, ay Me dice borracho, rabioso Todo Ahora A la gente ya dice comparte Si no es comparte No es caribano ¿Y cómo es eso? ¡Eso! Mi lechón no es caribano ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, vamos, vamos Sigue, sigue Una más Otra vez Una más Voy a cantar Voy a cantar Voy a cantar ¿Por qué me has dicho borracho? Ahora siempre Si soy borracho Soy borracho Déjame ver Pásame la chela ¡Eso! ¡Eso! ¡Aspa ya tenga ¡Papá! ¡Yaparco, yaparco! ¡Yaparco, yaparco! ¡Yaparco, yaparco! ¡Yaparco, yaparco! ¡Yaparco, yaparco! ¡Yaparco, yaparco, yaparco! ¡Vamos a sembrar alberca! ¡Ajá! ¡Vamos a sembrar alberca, papas! ¡De todo, peor! ¡Y los ricos melocotones! ¡Siga, Vanecita! ¡Vamos, vamos, mi lechón! ¡Una más! ¡Una chiquita, nada más! Chiquitita soy Cariñosa soy Para tu tamaño Pues, como no Pequeñita soy Amorosa soy Para tu tamaño Es de sobra ¡Ajá! ¡Eso! Chiquitita soy Cariñosa soy Para tu tamaño Pues, como no Pequeñita soy Amorosa soy Para tu tamaño Es de sobra ¡Ay, ay, ay, sí! ¡No va a ser! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, mi lechón! ¡Feliz cumpleaños, Nervi! ¡Arellana! Chiquita por su querer ¡Vanidosa por su amor! ¡Qué dirá tu corazón Al escucharme cantar Chiquitita por su querer Bonita por su amor ¡Qué dirá tu corazón Al escucharme cantar! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Grate como todos los días! ¡A cada hora, cada minuto! ¡Vamos, vamos! ¡Nervi! ¡No se vayan! ¡Ajá! ¡Negrito soy! ¡Yo muy latito soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, ahí! ¡La familia! ¡Arellano! ¡Norillo! ¡Allá! ¡En Tocache! ¡Arriba Tocache! ¡La selva peruana! ¡Au! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Más que Chuita, eh! ¡Ajá! ¡Más que Chuita! ¡Otra canción, otra canción, papá! ¡Uhú! ¡Añá, añá! ¡Achalá, achalá! ¡Totá que juambra! ¡Hirgata, tumarayá! ¡Oh! ¡Eso! Ya escuchaste, Manecita. ¡Ajá! ¡Ya lo escuché! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se puede hacer? ¡Es que puede, puede! ¡Eso sí! ¡No! ¡Mira, pero bien micón, así como que mí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Aha! ¡Aha! ¡Aha!... ajá, que chuita aquí, que chuita allá, que chuita allá, que chuita para todo el mundo, ajá, oye Melvin, Arellano Monillo, allá en Tocache pues, eso sí, ¿dónde están las Tocachinas? es, 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 con sabor, sabor nacional, sabor peruano, color peruano, ajá, aquí está el color peruano, color guaracina, ajá, color ancallina, ajá, caracatura, arriba, arriba, caracatura, ajá, caracinita, bonita, eso sí amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, porque con este amor, las penas te olvidarás, porque con este amor, las tristezas te olvidarás amor de tu quita sueño, eso quisieras tener, amor de amador Trujillo, eso quisieras tener, porque con este amor, las penas te olvidarás, con la botella en la mano, cervecita brindarás amor de amador Trujillo, eso sí Amor de Amador Trujillo eso quisieras tener Amor de Señor Minichio eso quisieras tener Porque con ese amor alegre tú bailarás Con la botella en la mano cervecita brindarás Amor de los que tal sueños eso quisieras tener Amor de Amador Trujillo eso quisieras tener Porque con ese amor las penas te olvidarás Porque con este amor las tristezas te olvidarás Baila, 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 baila mi amor Goza, 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 goza mi amor Con tuquita sueño baila mi amor Todita la noche a vacilar Baila, 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 baila mi amor Goza, 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 goza nomás Con tuquita sueño baila mi amor Todita la noche a vacilar ¡Oh, Michelle! ¡Eso sí! ¡Azó! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La oscuridad no nos detiene! ¡Nosotros seguimos! ¡Ajá! 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 Cantando con losquita sueños Bailando con tuquita sueño La fiesta será de carana Cantando con tuquita sueño Bailando con losquita sueños La fiesta será de carana Y baila, baila, baila contenta Baila, baila caracinita Pasemos noche de jarana Con amador elquita sueño Y baila, baila contenta Goza, goza chiquilla Pasemos noche de jarana Con amador elquita sueño Eso sí ¡Ajá! ¡Ajá! Pasemos noche de jarana Con este humilde servidor amador Quita sueño Y hoy con Vanecita López ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Que veo el santo! Cantando con tuquita sueño Bailando con losquita sueños La fiesta será de carana Cantando con tuquita sueño Cantando con tuquita sueño Bailando con losquita sueños La fiesta será de carana Y baila, baila contenta Baila, baila caracina Pasemos noche de jarana Con amador elquita sueño Y baila, baila contenta Goza, goza, cosqueñita Pasemos noche de jarana Con amador elquita sueño Eso sí ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! Baila, 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 baila no más Goza, 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 goza no más Con tuquita sueño a vacilar Toda la noche para gozar Baila, 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 baila mi amor Goza, 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 goza no más Con tuquita sueño a vacilar Todita la noche a vacilar ¡Vamos ya! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ais vida! ¡Ajá! ¡Aceitunas, aceitunas, aceitunas ¡Qué bonita color negro que ves! Así soy yo, así soy yo Chiquitita pero amorosa ¡Añá, añá! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Eso sí! ¡Mi hermanita no amadora! ¡Ahora me vas a escuchar! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Con la cuñadita! ¡Con la última, pues! ¡Y esto va para ti! ¡Oye! ¡Qué bonito corre el carro A por la pana americana Así correrán mis piernas Pero en busca de tu hermano ¡Qué bonito corre el carro A por la pana americana Así correrán mis piernas Pero en busca de tu hermano ¡Ay, ay, ay! ¡Cuántas veces hay y lo vuelve nomás! ¡No encuentro igual que yo! ¡Eso es lo que tú dices! ¡Eso, Melwin! ¡Vos, Melwin! ¡Abrecano morido! ¡Que viva, que viva el santo! ¡Ajá! ¡La señora Celedonia! ¿Dónde están los hijitos? ¡Oye, Lucero! ¡Qué bonita de tocache! ¡Feliz cumpleaños, Melwin! ¡Que viva, que viva, que viva el santo! ¡Que viva y que viva! ¡Siempre dices que me voy! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Siempre dices que me voy! ¡Que amenazas tú más! ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Au! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! ¡Vamos ahí! ¡Va, y va, y va, y va, y va, y va bailando con Vanesita López ¡Y cubitas, señor! ¡Au, Michelle! ¡Ajá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, 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 ay, ay! ¡Se va, no! ¡Dice que se va! ¡Me quiere dejarlo! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso, es un minito! ¡Carabas! ¡Tá que se vacila! ¡Se va a ver más agachadito! ¡Demuestra, dimuestra la alegría! ¡Eso sí! ¡Oh, my God! ¡Felicidades, Meluín Arellano Moría, allá en Tocache! ¡Es el zapateo, es el zapateo, es el zapateo, Meluín! ¡Sabecito, sabecito, sabecito! ¡Ni cani caché cartán, diablo tenta yunque! ¡Se hija nañan manmin, no jaya pa' sheikir! ¡Ni cani caché cartán, diablo tenta yunque! ¡Se hija nañan manmin, no jaya pa' sheikir! ¡Rima ta' sheikir! ¡Eso sí! ¡Así, así, chiquita, bonita, preciosa! ¡Vamos de ahí, arriba a Tocache! Arpa vieja sin clavijas, ya no sirve para tocar ¡Así, igualito, los varones, como quita el sueño ya no puede! ¡Oye, cómo sabes! Arpa vieja sin clavijas, ya no sirve para tocar ¡Así, igualito, los varones, de los cincuenta ya no suben! ¡Ay, ay, ay! ¡Falta bastante todavía! ¡Hasta ahí puedes aprovechar! ¡Aprovechar de dónde, por dónde, ya no he dicho! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Es, goza en la vida, goza en la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Que viva, que viva la jarana! ¡Marquita Romero! ¡Ajá! ¡Allá en Nueva Jersey! ¡Sacaría Javier Sánchez, oye! ¡Ajá! ¡Con cariño! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! ¡Esa cosa, cosa! ¡Esa sombrita, esa sombrita! ¡La cabecita, la cabecita! ¡No puedes la cabecita! Si yo estuviera con lo que es tú, yo tienes derecho de molestar Pero a tu hermana déjalo leer, mejor que jamás será para ti ¡Ay, Miguel! Si yo estuviera con lo que es tú, yo tienes derecho de molestar Pero a tu hermana déjalo leer, mejor que jamás será para ti ¡Au, Miguel! ¡Oye! ¡Oye, ese churón! ¡Oye, ministro! ¡Haz mucho! ¡Y a ver, no te metas, creo que es él! ¡Oye, de noche empieza! Creo que te está ayudando algo Alguien ahí a tu costado ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Oye, aumentó la sintonía también! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Hum! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Hum! ¡Hum! ¡Eso mío! ¡Eso sí! ¡Eso es mi nicho! ¡Cómo se luce! ¡Oh! ¡Lúcete, lúcete, lúcete! ¡Lúcete, lúcete! Esa es la pura verdad Mañana cuando me muera, mañana cuando me va Y aquí cosas ha de llevar Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Esa es la pura verdad De esto te acordarás, mañana cuando me vaya De esto te acordarás, de esto te acordarás Mañana cuando no estoy, de esto te acordarás De esto te acordarás, mañana cuando me muera De esto te acordarás, de esto te acordarás Mañana cuando no estoy, de esto te acordarás Eso, eso Melvin, Orellano De esto te acordarás de haber celebrado el cumpleaños Toda la vida te acordarás Siempre, siempre Tu quita sueño, tu quita sueño Y hoy con Vanecita, pues oiga ¡Ajá! ¡Ello! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ajá! Me dice que soy jaranera Alegre en el amor Me dice que soy jaranera Alegre en el amor Me dice que soy jaranera Alegre en el amor ¡Eso es cierto! Lindo chiquillo Tienes toda la razón ¡Ay, ay, ay! ¡Muy cierto, muy cierto! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Melvin! ¡Ajá! ¡Melvin! ¡Ajá! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Suavecito, suavecito, suavecito! ¡Que sigan, que sigan! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! No, 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 no me caso Porque la vida es un vacilo No, señor, no me caso Porque solita me gozo mejor No, 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 no me caso Porque la vida es un vacilo No, mi amor, no me amarro Porque solita me gozo mejor ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí tiene razón! ¡Por eso hoy soy solo! ¡Japallancholo! ¡Jaquish, jaquolo! ¡Ese es! ¡Jaquish, jaquillo! ¡Yi, ancholo! ¡Eso! ¡Juyish, jaquillo! ¡Ese es chico! ¡Y maranito! ¡Ay, ay, ay! ¡Y maranito! ¡Eso es Venecita! ¿Qué dice? ¡Y a Panquiraco dice, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Otra vez! ¡Siempre con ustedes! ¡Amigos! ¿Y quién, quién, quién te amará? ¿Quién, quién, quién te amará? Siempre, siempre, siempre seré Tu guita sueño siempre será ¿Y quién, quién, quién te amará? ¿Quién, quién, quién te amará? Siempre, siempre, siempre seré Tu guita sueño siempre será ¡Oh! ¡Ajá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Siempre! Tu quita el sueño, nada más Todo vacilón hoy día Mañana es otra cosa Eso sí ¡Vamos ya! Hoy hemos dado de vacación nuestro animador Mañana vuelve, mañana vuelve ¡Ajá! ¡Eso sí! ¡Vamos ya! ¡Con sabor, con sabor, con sabor! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Melwin Arellano Murillo! Gracias, un abrazo de veras Gracias a Roberto Gracias a la señora Celedonia Murillo Nuestro amigo Roberto Arellano A todos ustedes queridos Que te quieren, te estiman Y demasiado Hoy es el día más feliz de tu vida Papá Lino, Melwin Un abrazo desde aquí De parte de Vanesita Del ministro del ARPA De este humilde servidor Amén ¡Gracias!